Porque usted debe estar bien informado día con día, ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. El encargado de la atención a personas con discapacidad en el DIF Municipal, Javier Mendoza Cruz, informó que la unidad básica de rehabilitación, mejor conocida como VR, consta de 8 unidades y atención a todas las personas que lo necesiten y presenten algún problema, aunque no sea discapacidad. Lo que es la unidad básica de rehabilitación tiene varias áreas, lo que es mecanoterapia, hidroterapia, termoterapia, estimulación temprana, pedagogía, psicología, médico especialista, tenemos también ortopedistas. Sí, mecanoterapia, bueno, viene personas con diferente tipo de discapacidad. La VR no es exclusivamente para personas con discapacidad, también puede ser personas que tengan una limitación física, por ejemplo, como una fractura, que es algo que no es permanente, entonces ellos pueden venir y pueden venir a rehabilitarse, sí. Indicó que mecanoterapia es el área más indispensable en la VR, donde existen equipos costosos que no se han logrado adquirir, aunque siempre se busca la forma de trabajar el ejercicio con otro método. En lo que es mecanoterapia es lo más indispensable. Claro, hay equipos muy costosos que no lo tenemos. Por ejemplo, hay un equipo que es para personas con lesión medular, para que ellos se paren y puedan mover los pies, entonces son equipos muy costosos que no lo tenemos. Sí, vale cerca de medio millón de pesos, entonces, y sí hace falta, ¿no? Pero bueno, por ahí vamos poquito a poquito. Siempre se busca otra forma de cómo trabajar. El detalle es que aquí el paciente se vaya contento. El personal que atiende en estas áreas son totalmente capacitados, dijo ser 14 personas del personal médico administrativo, aparte de los tres médicos especialistas que vienen a impartir las consultas. En total, en el personal médico administrativo somos 14 personas, de lo que es nada más incluyendo de los que trabajan directamente con los pacientes, son 14. Sí, pues también tenemos convenio con un audiólogo, con un ortesista, y viene un médico especialista en medicina física y rehabilitación, él viene los jueves y viernes. Y también tenemos tres, así que tres licenciadas en terapia física y un auxiliar en terapia física. Especificó que en Oaxaca existen 26 VR, de las cuales solo 5 están trabajando al 100%, y una de ellas es la de la ciudad de Tuxtepec. En Oaxaca a nivel estatal hay 26 unidades básicas de rehabilitación, de las 26 son 10 que están trabajando, de esas 10 nada más hay aproximadamente 5 unidades básicas a nivel estado que están trabajando al 100%, y uno de estos, Tuxtepec, que está dando más al 100% en esta administración, estamos dando del 100 al 110%, ¿Por qué? Porque tenemos muchos pacientes que vienen ahora sí a terapia física, se están acercando más hacia nosotros, porque se les está dando ese apoyo. Por su parte, la coordinadora de la unidad básica de rehabilitación, Adriana López Hernández, aseguró que la VR se encuentra por el momento bien equipada, lo suficientemente para atender los cerca de 90 infantes que a diario llegan a recibir su terapia. Pues por el momento está bien equipada, ahora sí que si nos llegan más pacientes, pues sí tendremos que ir pensando ya en ampliar un poco el servicio. Por día, cerca de 90 pacientes en todas las áreas. Por el momento estamos bien, por el momento sí están funcionando, ahora sí que todos los servicios de las áreas. ORP Noticias, Ana Karen Moreno.